¿Cuál es la forma en la que estamos planeando desde que aquí estoy? La forma en la que estamos planeando desde que aquí estoy es de usar una buena parte del torneo para dar confianza a todos, para dar minutos, para entender lo que cada jugador puede dar en momentos decisivos. Y con esto también ganando formas, ganando variantes, para cuando llegan los momentos más decisivos, ahí sí tú tienes que tener una forma un poco más sólida, poder repetir un poco alguna forma, alguna alienación, premiando a aquellos que van saliendo mejor con cada oportunidad que tienen. ¡Vamos! 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 Comienzan los partidos que nos gustan, los partidos decisivos. Los partidos por los que hemos trabajado y estamos trabajando día con día en los entrenamientos, por los que nos esforzamos y dejamos todo en la cancha. Pero estos partidos no son para cualquiera. Todos aquí estamos listos para enfrentarlo. Nadie puede solo. Por eso nosotros hemos formado juntos, nadie más que aquí, hemos formado una familia. No podemos dejar eso a un lado porque es lo más difícil que hemos hecho. Hemos conseguido dejar el ego a un lado para priorizar el equipo. Poner por delante al equipo siempre para sacar las victorias. Por eso hoy no es para mí, muchachos. Tenemos que dejar todo en la cancha y de ser necesario dejar el corazón. Así que por ello vamos cabrón. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Uno, dos, tres! ¡Amen, amen, amen, a ganar! ¡Vamos! ¡Gracias! Creo que hicimos un partido redondo, trabajamos muy bien estos días, el cuerpo técnico nos planteó una idea de que era esta, era esta para enfrentar a un gran rival como esto, Lucas, y creo que, como te dije anteriormente, salió un partido redondo para todos, para nosotros, para la gente, así que nada, contento. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, trabajo día a día, trato de cuidarme día a día, me ha tocado estar lesionado, trato de esforzarme aún el doble con la gente que me cuida aquí, que me trata día a día, que está conmigo cerca también, mi familia, y nada, esperar que estos dos torneos que estamos enfrentando sea lo mejor, lo personal para mí y también para todo el equipo. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Pero nada, seguimos trabajando día a día, para eso somos deportistas y esperar que esta semana que entre sea la mejor para todos. Fue una demostración tremenda lo que sea como grupo, lo que somos como equipo, lo que queremos. Parabéns a todos, de corazón estoy muy, muy feliz por todos. Y protejan esta energía que tenemos de grupo por siempre colocando la equipe en primer lugar. ¿Bien? ¡Vamos, punto! ¡Vamos, punto! ¡Vamos, punto! ¡Vamos, punto! ¡Eh, eh, eh, eh!